El próximo miércoles se va a tratar la ley o el proyecto de ley de cannabis medicinal aquí en la provincia de Mendoza. De este tema nos va a hablar ahora Julián Imacio. ¿Cómo te va, Julián? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Noe? Buenas tardes para vos, el abrazo para el Tano y para todo el equipo. Exactamente, día muy importante el miércoles para este proyecto de ley en la legislatura, por lo menos en la Cámara de Diputados, que es donde va a comenzar. Ya se ha estado tratando en comisiones, ha tenido el visto bueno de dos comisiones y falta ver qué dice o qué adhiere la Comisión de Hacienda y la de Presupuesto. El tema es que ya vienen trabajando con el Ministerio de Economía y ya se vienen generando algunas modificaciones, según nos cuentan, muy pequeñas, para nada significativas, a un proyecto de ley que lo que pretende es que Mendoza se transforme en un polo de cultivo y de producción de derivados del cannabis, de la marihuana. Sobre todo orientados a la salud, a lo medicinal, pero también con una mirada a la enorme gama de posibilidades que ofrece esta planta, que puede generar biocombustibles, que puede generar algunos tipos de plásticos, que puede generar alimentos inclusive. Hay una parte de los Tesla, por ejemplo, de los que tanto se habla ahora, que utilizan derivados del cannabis y por eso es tan importante, por lo que puede significar para la famosa matriz productiva de la provincia, de la que tanto se suele hablar, y también por lo que puede generar para la salud. Hay que aclarar que nada en esta ley tiene que ver con el uso recreativo de la marihuana, en absoluto tiene que ver con eso, sino solamente con crear, como decimos, por un lado, valor agregado, que puede estar apuntado a diversas cosas o posibilidades, y por el otro, sobre todo, a la salud. Bueno, además de ser un día muy importante, insistimos, puede ser el arranque de un negocio fuerte para Mendoza, Canadá, por ejemplo, en el último año generó, a partir de los aceites y los derivados medicinales de la marihuana, 5.000 millones de dólares, casi un punto de su PBI, y 20.000 millones los Estados Unidos, solo en 2019. Vamos a ver por qué hemos preparado algunos elementos gráficos para poder poner en pantalla de qué se trata esto. A ver, lo tenemos preparado aquí para ustedes. Mendoza estuvo importando aceite medicinal, aceite canábico, que lo utilizan muchas personas con diferentes patologías y diferentes dolencias, y fíjate este número, Noe, 15 millones de pesos, estamos hablando de pesos, es lo que importó entre el 2018 y el 2019 Mendoza en concepto de aceite de cannabis. ¿De dónde? De Estados Unidos y de Canadá. Ya esa importación se vería, por supuesto, suplantada, se vería modificada, reemplazada por una producción propia. ¿A partir de qué se produjo esa importación? De la ley de vigilancia tutelada, la ley 8.962, sé que vos la recordás, Noe, porque se trató y se habló mucho en el año 2017. Y entonces, no solo se suplantaría esa importación, sino que podría Mendoza transformarse en una usina de esto, que lo genere. También llega mucho por el mercado negro, que sobre todo entra desde Chile o directamente se fabrica acá. ¿Cuál es la sustancia importante, lo determinante, lo aislado de la marihuana? El CBD. El CBD, el cannabidiol, es lo que, por un lado, no genera ningún efecto psicotrópico, sino que, por el contrario, sirve para hacer medicamentos. Por lo menos, seis tipos de cáncer, fibromialgia, bueno, muchísimas, te diría que un centenar de patologías. Y vamos a la otra que hemos preparado para tratar de comprender exactamente cómo sería esta producción y cómo puede funcionar este polo de cultivo y de producción de derivados del cannabis. ¿En qué partes de Mendoza? Bueno, nos dicen que prácticamente todo el territorio provincial es propicio para el cultivo, salvo las zonas más frías de los tres departamentos del sur. Algunos lugares de Luján, nos decía gente de la agroindustria, que tampoco servirían. Pero se pueden hacer en interiores, en esos famosos indoors. Es de la forma en que, por ejemplo, lo está haciendo Jujuy. Primero lo hacen en exteriores y después lo termina de hacer en indoor, lo termina de generar el cultivo. Y más de 20 países en los últimos 15 años han legalizado el uso medicinal del cannabis. Provincias, tres. Jujuy, San Juan, La Pampa y el miércoles Mendoza puede dar el primer paso para hacerlo. Insistimos, algo que puede tener una derivación positiva, tanto en la salud, porque vas a controlar la calidad del medicamento que consuman quienes lo necesiten, como en lo económico, porque podés empezar no solo a diversificar la matriz productiva, sino a generar un negocio realmente importante diversificado. A partir de eso hay una cadena de valor de laboratorios, iluminación, investigación. Puede generarse, como lo decimos, algo muy amplio, muy interesante. Estuvimos charlando en la tarde de hoy con el autor del proyecto, un diputado del Frente Renovador. Así que vamos a escucharlo a José María Videla Sáenz, que esto nos decía. Es muy importante para la provincia por dos cuestiones. En primer lugar, porque vamos a generar la posibilidad que las personas que accedan a los productos de cannabis, accedan a productos controlados y a productos de calidad. Que hoy en día probablemente, si quieren acceder, tienen que recurrir al mercado negro o a productos que no saben qué calidad tienen y no tienen controles. A su vez, nosotros podemos generar un desarrollo económico muy importante en la provincia, porque la cadena de valor de cannabis es sumamente importante. Por ejemplo, Canadá en el año 2019 generó 5.000 millones de dólares, lo cual es el equivalente al 0.3% del PBI de Canadá con cannabis y sus derivados. Obviamente que este es un proceso que no es simple, es desarrollar una nueva cadena productiva en la provincia, que es un gran desafío, uno de los desafíos que los mendocinos siempre hemos podido lograr. California, por ejemplo, es uno de los grandes productores vitivinícolas del mundo y uno de los grandes productores de cannabis. Nosotros lo que queremos es que Mendoza sea la California de Argentina y que así como somos una de las zonas vitivinícolas más importantes del mundo como California, nos desarrollemos y nos tecnifiquemos como hicimos con la vitivinicultura y podamos desarrollar un producto de calidad y generar mano de obra y generar divisas para la provincia. Bueno, Julián, habrá que esperar al miércoles. Habrá que esperar al miércoles. Te doy antes la hoja de ruta, así muy cortito. Mañana, como lo comentábamos recién, para Hacienda y Presupuesto, esa comisión es la que tiene que definir. Nos dicen que está allanado el camino. Veremos qué pasa el miércoles en Diputados y recordemos esto para que ningún mendocino lo tome por otro lado. No tiene absolutamente nada que ver con el uso recreativo del cannabis, sino con un uso medicinal y, ¿quién te dice?, de diversificación productiva. Más allá de eso, veremos qué pasa en Diputados y luego en Senadores con este proyecto de ley. Noé. Gracias, Juli. Hasta mañana. Hasta mañana. Abrazo grande.